Algunas de las cosas, porque luego no me acuerdo de la mitad de las cosas que has hecho, que has participado, que has dicho. Pero sí me da muchísima alegría, Magui, y muchísimas gracias por la oportunidad en una corte más de poder estar. Me da muchísima alegría de ver, por ejemplo, a Ana María, querida Ana María, que te he visto más de una vez. A Andrea, que está por ahí también, fantástica. A María Silvia Meine, también desde hace mucho tiempo. A muchos de los que estáis ahí, la verdad. Y también está el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, el ingeniero Martín Cremades. ¿Sabes por qué sabía que era Martín Cremades? Porque empezaba a sonreír conforme ibas hablando. Entonces, digo, ¿sobre quién está hablando? Y he visto esa cara de Martín que va haciendo así con la sonrisa, digo, ese es el decano. Martín, encantado. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues lo primero, eso, Magui, de verdad, de corazón. Somos amigos de hace muchísimo tiempo. Hemos colaborado en muchas cosas y sigues teniendo ese cariño especial hacia mí de decir, oye, vente para acá, está un ratito con ellos y comparte lo que tú quieras. Y la verdad que para mí es un lujo porque, como estaba diciendo antes, que seguro me dejo gente atrás, pero he empezado a ver algunas de las caritas que aparecen aquí en la pantalla de la computadora. Y bueno, al final veo a Cris también. Son personas también con las que he tenido la suerte incluso, en algunos casos, de compartir espacio en otros momentos y tal, porque yo creo que es increíble y es una maravilla poder hablar, Magui, de lo que te apasiona. Esto es como una reunión de cinéfilos. Imaginaros que le decís a un director de cine, oye, háblales del cine a los cinéfilos. Pues claro, es un lujazo. Es un lujazo porque hablas de lo que te gusta ante gente que le gusta también lo que hacen porque también son cinéfilos. Pues la verdad que es una maravilla y bueno, vamos a echar un ratito, vamos a disfrutar. Y por supuesto, Magui, también lo sabes y lo digo siempre, una vez que haga mi intervención, el ratito que sea, bueno, si alguien quiere comentar, preguntar. Siempre digo que nosotros los profesores ponemos un menú en la clase estilo PowerPoint, pero que si queréis que cocine otra cosa, yo soy cocinero, por lo cual estoy dispuesto a cualquier cuestión que queráis que cocine en este ratito con vosotros. Yo cuando Magui siempre, lo estábamos hablando antes de que entrarais todos, cuando Magui siempre me dice, Javier, vente a participar y tal, tiene el cariño, como decía antes, tan grande, de dejarme plena libertad para pensar sobre qué podía hablar. Y también le contaba, entre bambalinas, por detrás de la conexión, que también me gusta muchas veces cuando participo en algo, aun cuando hay cosas que no que se repiten, sino que evidentemente, como siempre hay personas que te conocen por primera vez, pues también tienen su derecho a saber un poco de qué vas y en qué te has dedicado y por qué piensas eso. Pero sí me gusta centrar las charlas, el coloquio, el debate, la conferencia, la exposición que pueda tener, en cada vez alguna cuestión distinta. Esta vez, cuando Magui me lo propone, digo, ¿por qué no le ponemos si te centra lo que dejas atrás? No podrás ver lo que tienes delante. Es una frase hecha, es una frase simple, pero es verdad que cuando mediamos, y voy a empezar un poco a contar, cuando mediamos, nuestra principal misión, si me permitís, es sacar la basura de la mente de las personas que están enfrentadas. Sacar la basura de la mente es algo así como quitar, intentar que no tengan siempre en la cabeza aquello que les evitan ver más allá. Tenemos una especie de característica, si me permitís, casi de futurologo. Yo no me veo, le tengo mucho miedo a todo lo que es lo esotérico, pero si imagináis los mediadores y mediadoras con una pequeña bola de cristal mirando qué va a ocurrir, con nuestra pequeña bola de cristal diciendo qué va a ocurrir, porque ellos conocen perfectamente el pasado, saben lo que les ha pasado, os van a contar lo que les ha pasado, nos vamos a centrar en conocer qué les ha pasado, pero ellos no vienen para juzgar lo que ha pasado, ellos vienen para que veamos más allá y les ayudemos a llegar al futuro. Claro, por eso esa frase tan pequeñamente rimbombante, permitirme la expresión de, si te centra lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. Es una frase que me gusta muchas veces decirle a mis clientes cuando voy a trabajar con ellos, porque es eso, yo soy, sois, somos, y me lo habéis oído seguro alguna vez, agentes de viaje en la vida y los sentimientos de ellos. Yo soy una agencia de viajes, a mí vienen y me contratan y me piden un billete para viajar, cuyo destino lo deciden ellos, quieren divorciarse, quieren ir a Japón, quieren liquidar una empresa, quieren ir a París, quieren, y yo como agente de viaje, voy a intentar con mis técnicas y habilidades conseguir que viajen a donde quieren ir. Claro, bajo esa pesitura me parecía muy interesante decir, bueno, vamos a centrarnos hoy, si me permitís, como os digo, en eso, en esa frase de, si te centras lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. Dicho esto, vamos a intentar a ver si os sorprendo un poquito y comparto cosas que os puedan gustar. Fijaros esta carretera fantástica, empezó en el año 2021, porque esta imagen la conseguí el año pasado, espío mi culpa, pero esta carretera lo que te dice es, ¿y el 2022? ¿y el 2023? ¿y en el 2024? Oye, ¿y en el 2025 qué? Se ve lejano, pero hay que preverlo cada vez que estamos. Creo que nuestro trabajo consiste, por encima de todo, en iniciar un viaje, como decía, con ellos. Siempre sabemos, como digo ahí, que podemos iniciar este viaje por el conflicto. Hemos hecho una radiografía, hemos visto dónde está el tumor, hemos visto qué es lo que ocurre, y vamos a trabajar con ellos para ir viendo oportunidades a lo largo del viaje que vamos a hacer. Oportunidades que son ese parafraseo que de vez en cuando nos dicen, no, no, si él es buena persona, lo que ocurre es, y hemos oído buena persona, y nos suena a campanillas, porque vamos a agarrarnos a esa frase para seguir continuando. Entonces no te llevas mal con él, pero es cierto que lo que ha hecho tú no lo comprendes. Iniciamos el viaje con ellos, vamos a viajar con ellos, vamos a caminar durante los próximos años para prever algo estable y futuro. Y si bien no sabremos qué vamos a encontrar en el destino. Yo siempre digo que, bueno, que nosotros somos gestores del conflicto. Ayer, en la participación que tuve en un congreso de Ecuador, lo dije, digo, tenemos, y perdonadme, es una opinión personal y que respeto totalmente que quienes me estén escuchando digáis, Javier está equivocado. ¿Tenemos un error de inicio en nuestra profesión? Es mi opinión, y os pido que la entendáis. Insisto, aunque no la compartáis, porque esta profesión comenzó en los años 70 en Estados Unidos y se vendió como Alternative Dispute Resolution. Alternativa a la resolución de disputas. Y no me gusta que empecemos ahí a trabajar, porque no resolvemos disputas, gestionamos las disputas, que es distinto. Porque si nosotros seguimos con ese concepto norteamericano de alternativa a la resolución de disputas, si vienen a nosotros y no se resuelve la disputa que nos ponen encima de la mesa, se van defraudados, porque no se ha resuelto. Mire usted, si no se ha resuelto es porque ustedes no han hecho la suficiente gimnasia, si no se ha resuelto es porque no ha habido actitud, si no se ha resuelto es porque no han querido dar su razón a todos, si no se ha resuelto. Pero mi trabajo es satisfactorio. Yo soy gestor de la agencia de viajes. ¿Cómo se lo pasa a usted en el hotel de destino? Depende de usted. Pero no diga nunca que mi agencia de viajes no ha funcionado. Ha tramitado lo que usted quería. Por lo cual, la mediación la comparamos con un viaje. Siempre sabemos que podemos iniciar este viaje por el conflicto para ir viendo oportunidades, si bien no sabremos realmente qué encontraremos en el destino. Olvidémonos de la palabra resolución de disputas y hablemos de gestión de disputas, que es verdaderamente nuestro trabajo, gestionarlo. Os ponía ante la imagen esta del camino, porque tenemos que ir previendo, ver más allá, ¿no? Pero en este tipo de trabajo también nos encontramos con esta otra imagen. Es otro camino, pero fijaros qué curioso. Es un camino en el que, si me permitís, parece como que hay espejismo, ¿verdad? Hay un pequeño espejismo, se ve agua, que no es agua en realidad, es la refracción que te da cuando pega el sol en el cemento y cuando hace mucho calor parece que allí al fondo hay agua. Como muchas veces a lo mejor en el desierto, cuando crees que estás viendo un oasis o estás viendo agua al final del camino. El hecho de que haya un espejismo nos plantea la posibilidad de que es posible que iniciemos el camino con el proceso de mediación, pero no es tan real lo que me están planteando. Puede haber cierto espejismo, puede haber ciertas cosas que no son reales, que nos animan a andar, pero que no pueden ser y tenemos que estar muy preparados para las situaciones de espejismo. Un espejismo es aquel que viene a nosotros diciendo, don Javier, yo estoy dispuesto a hablar, quiero hablar, creo que podemos solucionar el problema, pero cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que no da su brazo a torcer, que a lo mejor ha venido, si me permitís, a limpiar su imagen. Yo lo he intentado, perdona, yo como profesional, si pudiera hablar rompiendo mi confidencialidad, diría, no has querido solucionarlo. Has venido o porque te lo han pedido o porque la ley lo exige o porque le has dicho a tus compañeros, voy a ir a ver si podemos hablar. Pero luego, fijaros ahora mismo, y hago un pequeño inciso en los conflictos bélicos, ahora está diciendo Turquía que Rusia hable con, si hablar nadie, todo el mundo está dispuesto a hablar y que Ucrania, si por hablar, ahora hay actitud, no, si sigo disparando, si sigo tirando bombas, o sea que realmente muchas veces en este tipo de trabajo puede haber espejismo. Pero sí es verdad una cosa importante y es esa línea, no sé si veis ahí la flechita, esa línea del horizonte, que es la línea que nos tiene que permitir trabajar como mediadores, porque el horizonte, queridos amigos y amigas, y eso te lo digo a ti, mi querida Maggie, es a donde vamos en un proceso de mediación y el horizonte está compuesto, esa línea está compuesta por lo que somos, el camino, la realidad, la tierra, y lo que soñamos como queremos estar. Dejar de vivir juntos, que mi vecino no me moleste, cambiar de empresa, liquidar mi restaurante, da igual, eso es lo que yo sueño, pero mi realidad es esta. Por eso nuestro trabajo es, entre tu realidad y lo que tú sueñas, vas a ir viajando, 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 hasta llegar al horizonte que tú quieras, ¿cuál es el horizonte que tú quieres? Yo lo que quiero es estar tranquilo y divorciarme, yo lo que quiero es, y ojo, hasta llegar a ese horizonte que está ahí, que es esta pequeña línea que se une el cielo con la tierra, puede haber espejismos. Es importante verlo, porque es lo que muchas veces a lo mejor puede plantear particularidades en el tema del horizonte, y realmente es importante que lo trabajemos, y luego también, en este pequeño inicio de mi intervención, creo que también tenemos que ser conscientes, lo he dicho en muchos sitios, que la pandemia nos ha traído un cliente distinto. Es verdad que somos expertos en un proceso flexible, somos expertos en hacer trajes a medida, somos expertos en hacer un traje que te quede bien a ti, y no voy a pensar si es la M, la L, la X o la XL, sino la que te quede a ti bien. Pero sí es cierto que el cliente que al día de hoy tenemos delante es un cliente que ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué? Mira, es un cliente que, independientemente de la salud, que todos hemos sido conscientes con la pandemia que la salud es muy importante, y por supuesto las personas que han sufrido la desgracia de haber tenido el fallecimiento de un familiar. Aparte de la importancia de la salud, hay algo que se ha convertido muy importante, que es el tiempo. La gente valorará muchísimo más el tiempo que lo valoraba hace dos años atrás cuando mediábamos. Tanto es así que el aquí y ahora, que es muy importante para los mediadores, porque estamos sentados las personas que tienen que tomar decisiones, el aquí y ahora es fundamental para nosotros. Y el aquí y ahora, los clientes actuales están dispuestos a aprovecharlo. Han vivido situaciones de crisis. Problemas económicos, problemas familiares, creencia de mala gestión por nuestros políticos, desconocimiento de lo que es el coronavirus y si a mí me va a tocar. Luego, nos están llegando clientes en cualquiera de los conflictos que estemos hablando que están muy preocupados, ven el mundo muy negativo. Y somos nosotros los responsables de hacerles ver una oportunidad, de intentar cambiar sus percepciones a través de nuestro trabajo, que es esa vacuna, a través de nuestro trabajo que ponemos cuando tiene un conflicto, conseguir que a pesar de que el cliente que nos trae la pandemia, que es un cliente muy irascible y un cliente de mucha inmediatez, sea consciente de que, si le dedica tiempo, puede solucionar su problema con nuestra ayuda. Tanto es así que cuento muchas veces, por si alguien me la ha oído, que las mediaciones que yo estoy haciendo últimamente, no todas evidentemente, son mediaciones que yo le llamaría mediaciones escape room. ¿Por qué le llamaría mediaciones escape room? Porque son mediaciones cuyos clientes vienen y me dicen, Javier, buenas tardes, yo no me voy de aquí hasta que no lleguemos a un acuerdo. Como el juego del escape room, que es ese en el que te dan una serie de directrices para en una hora y media salir de allí. ¿Y por qué? Porque al día de hoy, todos los que estamos aquí ahora mismo conectados, quizás, quizás, seamos conscientes y pensemos y tenemos ya valorado qué vamos a hacer este fin de semana. Si hace buen tiempo, qué ha iniciado la primavera, qué tal. Pero ya no tenemos ya tan claro qué vamos a hacer el día de la sanidad y ni muchísimo menos qué vamos a hacer en Navidad. Eso está lejísimo. Pero hace dos años ya teníamos nosotros los billetes comprados para ir a París, a Roma, a Holanda, a Ciudad de México. O a Estados Unidos. Porque ha salido un billete muy barato y lo hemos comprado. ¿Y cuándo vas a viajar? Vamos a viajar dentro de ocho meses. Yo no puedo ahora prever a ocho meses. Porque quién sabe lo que puede ocurrir. Eso es lo que nos ha enseñado esta maldita pandemia. Aprovechar el aquí y ahora. Por lo cual, los clientes que os van a venir son clientes que han cambiado muchísimo. Clientes que están dispuestos a hacer el viaje con vosotros. Es decir, que no creáis que conocen nuestro trabajo. O si no, se lo vamos a explicar. Pero son clientes que no tienen una previsión a largo plazo. Entre lo que les pasa y lo que sueñan, que era esta imagen, necesitan solucionarlo pronto. Hemos hecho datos estadísticos en mi servicio de mediación y las mediaciones que había hasta el año 2018 eran mediaciones cuya media eran cinco, seis sesiones. Las mediaciones que estamos haciendo al día de hoy la media son dos, tres sesiones, dos semanas. Porque mire usted, don Javier, yo tengo que decidir si el 1 de octubre voy a pagar el alquiler de mi local, de mi restaurante. Y lo quiero solucionar ya. Porque ha subido el gas, ha subido la luz y estamos a día 22 y dentro de ocho días, dentro de ocho días, no más tarde ni más temprano, tengo que tomar una decisión. Por lo cual, unir a este brebaje que estamos haciendo este ratito también el tema del tiempo. Y luego, creo que es importante también pensar en qué nos puede ofrecer esto de la mediación para ver más allá, para viajar a lo que os decía de ese futuro. Pues mirad, en primer lugar, intentar ver una oportunidad donde ellos vengan un problema. Eso depende de nosotros. Y eso va a significar recuperar la ilusión. O volver a ilusionarnos. Porque hay que buscar salir del momento conflictivo en el que están viviendo. La ilusión se hace, como digo ahí, o hace, perdón, que cada momento en el proceso de mediación sea especial y único. Y nos permita adelantar el momento deseado. Ya que la ilusión nos motiva visualizar, proyectar, ir a ese horizonte. Luego, queridos amigos, queridas amigas, ¿qué pongo encima de la mesa para esta idea que os quería lanzar hoy y que intentaremos sacar después una conclusión? Vamos a trabajar. Sin basarnos en el pasado, sino sobre todo mirando al futuro. Vamos a intentar ir a ese horizonte donde ellos quieren ir pensando que puede haber espejismos a lo largo del proceso. Nosotros somos auténticos gestores, no resolutores. Y que el tiempo, por el problema de la pandemia y los conceptos de la negatividad que tienen las personas que van a venir a ustedes, así como la ilusión que tenemos que devolverles para que sean capaces de llegar a un acuerdo, va a marcar nuestro trabajo y que a pesar del conflicto hay que mirar al futuro para poderles ayudar, hacerles ver esa oportunidad. Ya el camino, tercera imagen, querida Maggie, ya el camino no es, acordaros, primero era este, vamos a ver el futuro en el tiempo. Segundo este, quiero saber cuál es tu horizonte para acompañarte y lo que te ilusiona, el cielo, llegue hasta ahí. Cuidado con los espejismos. En tercer lugar, ya hablamos de este camino, un camino en el que ya estamos nosotros, representado por este hombre con su maletín y que la vamos a andar, pero fijaros que al final del camino existe una interrogación. No sé si vamos a llegar a un acuerdo o no. No lo sé, sinceramente, no soy adivino, pero sí sé que lo vamos a intentar, está clarísimo. Nuestro trabajo supone un proceso en la gestión de un conflicto por la que los expertos vamos a intentar ayudarte a que encuentres tu propia solución, a que encontréis vuestra propia solución. En esa definición, para mí, en la mía, se basan las cuatro patas claves. Gestión de conflictos, expertos, proceso y eres tú el que tienes que hacer el esfuerzo. si todo eso en esa especie de alquimia, de brebaje que yo pongo cada vez que tengo la suerte de compartir con futuros mediadores y mediadoras lo conseguimos, pues podemos irnos como esta imagen del pasado al futuro. Es un salto, es un salto que tienen que hacer pensando que el pasado no puede dejarle de permitir dar el salto a lo que de verdad quieren estar, al futuro. Y evidentemente nosotros somos ese pequeño puente que podríamos poner aquí que no está en el que pudieran conseguir pasar a donde quieren ir o como quieren estar. Y digo más, Magui, sabes que intento cambiar muchas veces las charlas que doy, sobre todo para que, bueno, quien me escuche más de una vez lo disfrutemos, ¿no? Nuestro esfuerzo es ver más allá de lo evidente. Lo evidente está ahí, pero ellos nos piden, don Javier, ¿cómo puedo salir de este callejón sin salida? Y entonces hay que comprender el trasfondo de las situaciones porque si no comprendemos el trasfondo de las situaciones difícilmente vamos a poderle ayudar a dar el salto del pasado al futuro. Y hace poco hice un ejercicio que os recomiendo que hagáis, aquellos que seáis profesores, profesoras o que tengáis hijos y decirles simplemente lo siguiente. Yo dije a mis alumnos vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pensar, por favor, en un árbol. Todos empezaron a pensar cualquier árbol, profesor, profesor, cualquier árbol, el que queráis. Sois dueños de vuestra imaginación. Puede ser que sea un platanero de un parque que haya en tu ciudad o, por ejemplo, aquí en Sevilla, en mi ciudad hay muchos naranjos, puede ser un naranjo con sus bolas de naranja. Puede ser un roble que tú recuerdes cuando eras pequeño donde te subías, puede ser una encina maestruosa, grande, de un día que hiciste una excursión o un pino que decores en Navidad y que te gusta porque tienes en tu casa de campo en tu hacienda, la que queráis. En realidad no importa el tipo de labor que es ni dónde está, lo único que tienes que hacer es dibujarlo. Rápidamente todos mis niños, mis niñas empezaron y cuando digo niños y niñas son universitarios empezaron a dibujar. Digo, por favor, luego me lo enseñáis pero hacerme ese esfuerzo. Seguramente que si hacéis este ejercicio la imagen del árbol incluye el tronco, las ramas, las hojas, en definitiva algo precioso. Uno de ellos que estaba haciendo un dibujo en el ordenador me hizo este. Digo, ostras, qué bonito, qué llamativo este árbol. Explícamelo, si Javier, mira aquí este dardo que está aquí es acertar en la vida, esto es las relaciones humanas, dice que cuanto más ramas tenga, más relaciones tiene. También es verdad que somos observados y puso este ojo con la lente pero hay cosas que muchas veces no nos permiten. Puso el candado, le dije, te dibujo más bonito. De verdad, te lo agradezco el esfuerzo que has hecho. Pero no está bien. Te he dicho que dibujes un árbol. El que tú pienses, el que tú sueñes. Y este árbol es muy bonito pero no está bien. ¿Por qué? Porque falta algo. Falta las raíces aunque no las veas. Cuando miramos un árbol lo que vemos es solo media. Nos queda en aquello que captan nuestros ojos. No hemos visto las raíces. Lo evidente no es lo que tenemos que ver los mediadores. Precisamente lo que tenemos que ver son las raíces del problema que es lo que nos va a dar la posibilidad de hacer un acercamiento a esa línea del horizonte. Por lo cual, fijaros para mí que importante es que iniciemos el camino y que os puedo recomendar, os puedo platicar, comentaros que iniciemos el camino, que le acompañemos, que tomemos decisiones, que estemos pendientes de sus actitudes, sus percepciones, que seamos capaces de no solo ver lo que nos ofrecen, que son las ramas, las hojas, el árbol, sino también las raíces. Por eso también en profundidad trabajamos muchos temas. Y si eso es así, pues yo creo que podemos ser capaces de no de mirar atrás, sino de mirar hacia adelante, como decía en la primera frase objeto de esta charla. Y a partir de ahí, hacer lo que siempre comento, esto, perdonadme, pero esto es cosecha propia, como dicen, de los vinos. Y yo, no hay charla, coloquio, momento en el que yo pueda dar esta imagen. Hay veces que lo hago colgaros como una rosa de los vientos para viajar por los conflictos. Hay veces que lo hago quizás como un timón para coger la dirección de tu vida. Hay veces que lo hago, aquí lo quería hacer como en una radiografía. Aquí veis un médico como nosotros, un médico de las relaciones humanas, permitidme, pero eso es lo que somos. Un médico, una médico, que cuando va a mediar tenemos que ser capaces de ver más allá. No ver solo el árbol, sino que hay que ver las raíces. Para ver las raíces de un conflicto hay que hacer esto. Hay que coger y hacer una radiografía. Aquí hay un médico con una radiografía en la mano que está mirando unos pulmones porque va a operar. Pero claro, cuando ha venido el enfermo a contarle lo que ocurre y su familia, él dice, bueno, yo no puedo abrir a corazón abierto a ver qué es lo que me encuentro. Haciendo el símil, cuando a mí me cuentan un problema, yo no debo abrir un proceso de mediación hasta que yo no radiografíe el tema para ver dónde está el tumor y saber cuál es el camino que tenemos que coger, que tenemos que andar. ¿Cuál médico? Yo cojo, os pido que cojáis esa radiografía, que tengáis en la mano esa radiografía, que hagáis esa radiografía. Me da igual una radiografía, que es un análisis de sangre, que es una prueba de anestesia, que hagáis una prueba médica. Y esa prueba es la que os va a detectar. ¿Hay un desequilibrio de poder entre ellos? Cuidado, que a lo mejor no puedes operar. Estamos hablando de un empleador y un trabajador, un empresario y un trabajador. Estamos hablando de un padre y un hijo. Estamos hablando de un profesor y un alumno. Estamos hablando de alguien que tiene la sartén por el mango y alguien que no la tiene. Estamos hablando de cuidado a la hora de andar ese camino si hay un desequilibrio de poder. Cuidar mucho las percepciones y nunca mejor dicho en una radiografía. La percepción es doctor, me voy a morir. Javier, ¿tú crees que solucionaremos esto? Vamos a intentarlo. No te preocupes. Que no quede porque no hemos hecho el esfuerzo. Tenemos que animarle en esas percepciones. Cuidar con las emociones. Todos lo sabemos. Las emociones vehiculan todo nuestro trabajo, toda nuestra vida. Hay momentos de tristeza, de depresión, de alegría, de sorpresa. Calibrar las emociones como están. Coger la radiografía y decir esto está aquí muy oscuro. Mirar su actitud. ¿Tienen actitud? Dos no pelean si uno no quiere. Dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Si no hay actitud es mejor que no operéis. Mirar como todos estudiamos posiciones, intereses y necesidades. Pido esto, me interesa esto, pero lo que necesito es esto. Y mirar si hay diferencias de valores. Estas ideas me las habéis escuchado con los que he compartido ya espacio y tiempo, me las habéis escuchado más de una vez. Esta vez la he llevado a una radiografía. Hay veces, como decía, que la llevo a un reloj o la llevo a un... Depende un poco de lo que esté planteando, lo que esté comentando. Pero sí es cierto que me interesa mucho que andando el camino que vamos a andar para ver más allá de lo evidente, para conseguir ir para el futuro, para llegar a ese año 2023-2024 en su vida, que es lo que usted me está pidiendo, yo tengo que hacer esa radiografía. Una radiografía que, bueno, con la que me tengo que... Esta es una pequeña alegoría a los métodos online, al metaverso, a poder mediar por internet, a que nos ayuden a pensar, a que... Y gestionar el conflicto. Esta última... Esta imagen también, esta imagen, si me permitís, es una imagen que también comento algunas veces, sobre todo en el blog que tenéis ahí abajo la reflexión del blog, porque tengo un blog que tengo la suerte de escribir, pues, por lo menos uno o dos articulitos a la semana y mucha gente participa y comenta y comparte. Y en uno de ellos, en uno de los artículos que me dio por escribir en el blog, digo, bueno, lo voy a compartir también esta tarde. Si vamos a iniciar un camino, si vamos a ver cuáles son su situación, si vamos a intentar ver más allá el futuro, yo tengo que saber cómo hacerlo. Para aquellos que están iniciando la mediación, para los que no, perdonad esta licencia de contaros algo que ya sabéis mucho mejor que yo, pero los que están iniciando en esta mediación, en este proceso de mediación, los que estáis formándose en esta cohorte, los que habéis dicho yo quiero saber, estáis en la misma situación y eso estoy seguro que lo ratificará Maggie como cuando empezamos nosotros, Maggie. Nosotros empezamos y hace ya unos cuantos años mantenemos el anonimato de cuánto. Nosotros empezamos y nos gustaba esto, nos gusta ser modisto de las relaciones humanas, nos gusta coser, nos gusta ir banal, nos gusta, claro que sí, que si nosotros somos sastre, Maggie, no nos va a gustar hacer un traje y que quede bonito. Pero claro, Maggie y yo, queridos amigos y amigas, le preguntamos a nuestros maestros y maestras, perdone, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo quiero coser las relaciones humanas, yo quiero ir banal, yo quiero intentar que esta sutura que nos siga sangrando, yo quiero operar, señor médico, ¿usted cómo lo hace? Y salvo que Maggie me corrija, los dos nos encontramos seguramente con una pequeña ofuscación. ¿Por qué? Pues porque me decían una palabra que a mí me mataba, depende. Y ahora yo decía, ¿usted cómo hace una mediación comunitaria, una mediación de esta vecinal? Depende. ¿Y una mediación donde hay niños que sea un divorcio? Depende. Oiga, ¿y una mediación intercultural? Cuando estamos hablando de problemas interculturales de una pareja, ahora que hay tantos refugiados ucranianos, depende. Nadie se mojaba, todo el mundo me decía depende. Y tenían razón, tenían razón porque lo que nos decían a Maggie y a mí es que no hay un modelo ideal, hay modelos, hay escuelas, todo lo que estáis estudiando y aprendiendo. No hay un decir, no, no, esto se tiene que hacer así, A, B, C, y ya está. Y tú haces estas tres cosas que, perdón, si no lo decían cuando estudiábamos Derecho. A, demanda, contenido, hechos, fundamentos, suplico. B, pero en este caso no, en este caso la palabra mágica es depende. Y claro, yo dije, Jolín, la verdad que depende, pero claro, ya han pasado muchos años, Maggie, y ya nosotros somos costurreros, somos sastres, Maggie, somos modistas, por lo cual sabemos ya coser muchos, muchos casos, muchos. Y entonces me gustaba también en esta infografía que tengo ahí en el blog traerosla hoy para simplemente contaros sobre todos los que empezáis cómo se hace una mediación. Se hace con cinco imágenes que tenéis ahí. La primera, deconstruye el conflicto. Deconstruir es, como dice esa frase, ¿qué ha pasado? Mirar si tengo todas las piezas. Ver y cuénteme, estamos en los primeros momentos, qué ha ocurrido. Una vez que tengo todas las piezas, fijaros que es una cabeza de piezas de puzzle, viene en esta espiral un segundo momento en el que ya se ven dos sombras agachadas hablando entre ellos. Yo estoy también ahí, pero fijaros que yo no aparezco en ninguna de las imágenes porque son ellos los que tienen que volver a comunicarse y estando yo presente solamente sus sombras. Ellos tienen que reconstruir la relación, tienen que conseguir decir esa frase que está aquí abajo te entiendo, pero no lo comparto. Pero usted entiende lo que está diciendo su enemigo, entre comillas, usted lo entiende, usted comprende, sí, 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 claro, claro, pero yo no lo hubiera hecho así, me parece muy mal lo que ha hecho. Pero usted ha hecho esa escucha activa que siempre pedimos los mediadores de que le entiende. Si hemos conseguido deconstruir el conflicto y reconstruir la relación, ya estamos en posibilidad de construir una solución. Y no nosotros, acordaros que nosotros ahí tenemos una misión más de acompañamiento que decisoria. Por eso pone la frase haz que construyan una solución con tu trabajo, con tu agenda, con tu especificación, con tus aclaraciones, con tus técnicas, con tus habilidades, haz que ellos construyan la solución. Si has conseguido reconstruir el conflicto, reconstruir la relación, que se respeten y has logrado construir o que se construya una solución, ya tenemos hecho una mediación. Pero que no se nos quede ahí. Somos grandes modistos y modistas y malos de esta novena corte, porque estos modistos y estas modistas cuando ya tienen el traje hecho, ya tienen el acuerdo, quiero que cojáis y miréis si ese acuerdo como el rayito que hay ahí en ese círculo naranja es como cuando recibís un mensaje en el celular. Fijaros que enviáis un mensaje y cuando enviáis un mensaje os quedáis tranquilos cuando veis un rayito verde como diciendo o azul lo ha recibido. Pues para nosotros ese rayito es blanco como la paz y ese rayito lo ha recibido, es exitoso, es un buen acuerdo, es si hemos conseguido que este sea justo, equitativo, estable y duradero. Estas son las cuatro patas que asientan en una mesa de negociación. Un acuerdo equitativo y estable pero no justo no es un buen acuerdo. Un acuerdo que sea justo es lo que quieren y es legal, está bien y que es equitativo pero no es muy estable dentro de un mes van a estar aquí otra vez. Por supuesto si no es duradero. Yo creo que estas son las cuatro palabras mágicas que yo logré que se introdujera y perdón por la primera persona pero es que fue un planteamiento a la legislación, a la ley andaluza que se hizo sobre mediación familiar porque cuando me pedía la consejera ¿cómo podemos definir el acuerdo? Pues mira, un buen acuerdo consejera es que sea justo, equitativo, estable y duradero. Cada palabra da lugar a un seminario pero yo creo que son las cuatro palabras que nos pueden mantener a nosotros la luz de que nuestro trabajo está bien hecho. Luego deconstruye, reconstruye la relación, que se construya la solución, visiona y válida que el acuerdo para ti, para nosotros sea justo, equitativo, estable y duradero y por último supervísalo. Da una garantía como muchos productos. Yo me compro este reloj que tengo aquí que es un reloj que os lo voy a enseñar porque ya somos amigos de estos digitales. Ahí veis la hora, fijaros la hora que es aquí en España, las 20.49 y este reloj, bueno, pues está bien. Es un reloj digital de los que tengo conectado al celular, fantástico. Pero una de las cosas que más me gusta es que tiene 10 años de garantía. ¿Qué ocurre con eso de que tenga 10 años de garantía? Hombre, que si en 10 años esto no funciona, pues me lo pueden arreglar. No me voy a tener que gastar más dinero, espérame. Bueno, pues en las mediaciones yo creo que es bueno y cada vez lo hago más cuando hacemos ese camino para el futuro, supervisarlo. Ahora, acabamos de terminar en España el verano. Antes de verano pues he tenido varias mediaciones que llegaron a acuerdos, determinados acuerdos, y que ahora la vuelta de verano en septiembre me voy a reunir con ellos para ver si lo necesitan, si no, no hace falta. Si el reloj funciona, que no lo traigan en el taller, pero que si hay que ajustar algo ahora que ustedes han comprado mi trabajo, nos podemos sentar para supervisarlo. Es bueno para mí para hacer un mejor trabajo en próximos casos y es bueno para ti porque a lo mejor el día que firmamos había algo que no tuvimos en cuenta y que sería bueno que reflejáramos en ese acuerdo. Luego termino. Para saber gestionar bien un conflicto que no resolverlo, acordar lo que os decía antes de los americanos, estas son las cinco claves. Por eso cuando a mí ahora me preguntan, Javier, ¿y tú cómo haces una mediación? Pues te la voy a decir. Deconstruyo el conflicto, veo que ha pasado, reconstruyo la relación, hago que busque una solución, superviso que el acuerdo sea bueno y por último le doy una pequeña garantía. Y ya para terminar, si me permitís, también vámonos al cine. Sé que muchas veces soy un poquito disruptivo cuando cuento algo o cuando digo algo, pero también me gusta mucho ir al cine para abrir las mentes. Estamos en una nueva corte, Maggie, la segunda de este año, por lo cual va bien, tenemos un número de alumnos fantásticos que seguro que van no solo a aprender, sino a pre-ender lo que es esta profesión. Y también hay que llamarle la atención a más cosas. Esta película, también la menciono muchas veces, porque esta película se llama, o aquí en España se llamaba Regreso al futuro. Este señor que está aquí, que es Doc, es un magnífico doctor, un científico, loco, como muchos de nosotros, que nos han llamado locos por pensar en que las personas están dispuestas a hablar. que se hace amigo de Marty McFlyer, un joven, inventa un aparato que es este que tiene en la mano, que lo implanta en un vehículo, en un coche, en un auto, y consigue viajar al pasado para regresar al futuro. Pues, queridos amigos, amigas, eso es lo que nosotros hacemos. La mediación es ese pequeño vehículo que le va a permitir viajar al pasado y de ahí extraer lo mejor y regresar al futuro para vivir de la mejor forma posible. Fijaros, tal es así que cuando he pensado en esta película, en esta película, en esta película, amigos y amigas mías, ya se hablaba de cosas que existe actualmente en el futuro. ¿Sabéis de cuándo esta película? De 1985. Muchos, por no decir todos, Maggie, tú también no habíais nacido. En el año 85, muchos de los que estáis aquí no habíais nacido. Y ya en el año 85, yo, como ya joven, sentado viendo en el cine la película, apareció Marty McFlyer con unas gafas que veis aquí en el izquierdo que veía en tres dimensiones. En el año 85 se veía el futuro con esa incredulidad. Al día de hoy veis aquí esta imagen de estas chavalas con esos guantes, con esas que tocan la realidad, son esas gafas en 3D. En el año 85, Marty McFlyer iba en un patinete, en un patinete que no tenía ruedas. Años después, fijaros qué visionario fue aquella película, ya incluso te subes a una plataforma con aire y puedes volar por encima del mar como este de aquí. en el año 85 este amigo de Doc que está aquí abajo, pues empezaba a manipular un aparatito para conectar con Marty McFlyer. Pensad que en el año 85 no había celulares. Hoy en día, imagen que tenéis aquí, fijaros el celular. En el año 85, Marty McFlyer se puso unas botas, esta que tenéis, a mano derecha y una mano izquierda cuya imagen la ha copiado Nike para crear de verdad los botines del futuro. Madre mía, qué inteligentes son mucha gente cuando son capaces de ver más allá y son capaces de captar lo que va a ocurrir en el futuro. Futuro que, como dice esta frase, se ve con incredulidad, pero que es nuestro trabajo, es nuestra misión, es nuestra idea, es conseguir conseguir que han venido a nosotros en este año 2022, quieren viajar por este camino sabiendo qué va a ocurrir el año que viene, qué va a pasar en el 2024 con la comunión del niño, qué va a pasar en el 2025 cuando ya entre en la escolarización obligatoria, qué va a pasar y hay que prever ese futuro. Ese es nuestro trabajo porque acordaros, si te centras lo que ves atrás no podrás ver lo que tienes delante. A partir de ahí iniciamos un viaje. No quiero ser cansinos con estas circunstancias. Veamos el futuro, veamos el horizonte. Eso supone que trabajemos con personas que además el tiempo, porque han traído la pandemia a un cliente distinto, lo valoran mucho y que seamos capaces de ver una oportunidad donde hay un problema. Para eso no tenemos más que, a pesar de que el fondo del camino que trabajamos como mediadores es un interrogante conseguir que pasen del pasado al futuro. Esta imagen perfectamente podría ser también de la película Regreso al futuro y a partir de ahí ver más allá de lo evidente porque ellos lo que ven es un árbol frondoso, bonito, precioso, espectacular, pero no ven las raíces que es lo que a nosotros nos permite ver un poquito más allá y conseguir radiografiar lo que está ocurriendo para en ese sentido aprovechándolo incluso de los medios que tenemos hoy en día saber gestionar un conflicto. ¿Qué ha ocurrido? Respetaros, busquemos una solución, validemos si está bien, supervisemos si está funcionando y gracias a eso meternos en el cine, entrar en el cine y conseguir, bueno, pues como en esta película fantástica de regreso al futuro que puede ser regreso al pasado, no sé cómo se llamaría a lo mejor en Argentina, en esta película regreso al futuro, pues conseguir que viajando al pasado podamos ver más allá viajar al futuro y que no creáis que vuestro trabajo, nuestro trabajo siendo visionarios de lo que mirando hacia adelante que no hacia atrás nos demos cuenta con el paso del tiempo que aquello que nos parecía raro como estas gafas se ha conseguido, aquello que nos parecía raro como este skate se ha conseguido, aquello que nos parecía raro como estas botas se ha conseguido, aquello que nos parecía raro como estos comunicadores ya se ha conseguido y gracias a eso pues nuestro trabajo puede ser interesante, satisfactorio, importante. Yo os podría contar más cosas, aquí tengo avatar, aquí tengo el semáforo de las emociones, aquí tengo, Maggie, algo que teníamos también del anterior corte, las instrucciones de uso de este medicamento que se llama mediación como si fuera un medicamento para los médicos pero no os quiero decir antes de empezar es fabuloso el uso del medicamento para mí es lo mejor que has hecho no, no, lo que pasa es que por si alguien no lo ha visto lo comento muy rápido porque no os quiero cansar con esto pensando en que somos médicos de las relaciones humanas pues dije ¿por qué no hacemos un prospecto o unas instrucciones para este medicamento? Le llamé mediación 100 miligramos solución oral como si fuera un jarabe y entonces a partir de ahí pues empecé a explicar lee el prospecto este medicamento para las emociones en la gestión del conflicto puede adquirirse sin receta conserve este prospecto si necesita consejo tal consulta al mediador haciendo un símil a lo que es un medicamento que tienes que consultar con tu médico pues la mediación puede ser perfectamente un medicamento que tienes que consultar con tu mediador y a partir de ahí lo podéis leer porque esto lo dejaré y aquellos que lo queráis que os lo dé Maggie sin ningún problema lo tenéis aquí en este dibujo está todo el todo el el medicamento como instrucciones de uso pero luego está aquí un poquito explicado cada uno de ellos y os comento para terminar ¿dónde está dónde está la idea de esto? efectos adversos conservación información adicional ¿dónde está la idea de esto? pues mirad muy sencilla la idea de esto era compartir con vosotros en una horita más o menos ¿por qué una horita? decía Maggie voy a desvelar otra conversación que hemos tenido antes de que entraran en sala es difícil ver un capítulo de Netflix que sea más de una hora ¿por qué? pues porque nos cansa eso ya es una película eso ya y no estamos en una sesión presencial ojalá el día de mañana pudiéramos tener la oportunidad Maggie de ir a la Universidad de Juan Mazza de sentarme en esas jaulas maravillosas de mirar cara a cara a la gente y de con el dedo ir señalando y ir determinando cosas porque ahí sí como en los conciertos de los cantantes que son en directo que han envuelto después de la pandemia la gente disfruta a pesar de que tú te puedes poner el disco el CD te lo puedes poner aquí puedes escuchar la música en la radio pero claro no es lo mismo verlo en directo no es lo mismo que compartamos en directo una sesión o una clase un taller de mediación por eso hoy lo que he dado es un pequeño CD he puesto la música para que la escuchéis en vuestro ordenador yo soy vuestro humilde cantante mi canción se llama mediación y bueno evidentemente o bien a través de Maggie y de la propia Universidad de Juan Mazza con la que tenemos un acuerdo extraordinario o bien como tenéis ahí por el correo electrónico por el blog porque hayáis leído el libro o lo queráis leer os doy las gracias por acompañarme siempre en cada viaje al futuro y bueno y ya sabéis que me tenéis aquí he cumplido con mi horita querida Maggie de poder compartir y sigo aquí hasta que tú me digas yo voy a dejar bueno espérate porque voy a dejar de compartir ¿dónde está esto? aquí arriba Javier quiero agradecerte en nombre de todos los que hemos escuchado tu exposición todo lo que nos has enseñado y bueno y estamos preparados para escucharte en cualquier otra oportunidad que se presente porque te aseguro que nadie se cansó a pesar de lo que dicen nadie se cansó yo creo que seguiríamos otra hora de Netflix no tú sabes mira os voy a os voy a a dar voy a hablar por primera vez de esto Maggie me gusta tanto también compartir escribir pensar y pensar como mediador que he dedicado este verano a hacer está aquí ya mi primera novela he hecho una novela cuya protagonista es una mediadora profesional y bueno me he aventurado de intriga tiene que descubrir cosas no sabe si dejar la mediación o no el secreto profesional le impide hacer cosas y decir tal y la verdad que este mundo es apasionante lo disfruto así que la próxima vez Maggie lo vamos a hacer para presentar la novela aquí me parece muy bien genial quería destacar que se encuentra la doctora Alicia Millán embajadora de FIMEP en Argentina que no la veo ahí está ahí está y también la vicerectora la profesora Amalia Salafia también se encuentra presente así que entonces vale vale gracias por avisar voy a dar cabezazo porque cuando vienen las autoridades Alicia Millán vicerectora ya oye oye es que eso ante eso uno tiene que quitarse el sombrero y bueno muchísimas gracias bueno estamos dispuestos a escucharte nuevamente así que en cuanto podamos concretar otra fecha veremos de contactarte y de invitarlos a todos gracias gracias un placer